Gustosos nuevamente de poder ingresar en vuestros hogares para seguir compartiendo, para seguir conversando de temas importantes que van enfocadas netamente a una salud preventiva y también en el caso de tomar correcciones para así tener una salud la más adecuada para nuestras pacientes. Quiero continuar y por respeto a los que me han enviado mensajes, dar por terminado, algunos que me han llegado a mi teléfono, a la cual doy lectura. Dice, doctor, buenas tardes, me hicieron una miomectomía y tengo un mioma de 6 centímetros y otro más pequeño y desea embarazarse, pero temen no lograrlo, tendré que hacer un tratamiento, tengo 31 años. Bien, para la paciente el mensaje que llevo es si tuvo dificultad para poderse embarazar teniendo como antecedente una alteración anatómica, que es una formación tumoral a nivel del miometrio, o la parte interna del útero, donde se creció un mioma grande que obviamente le impedía poder embarazarse normalmente. Si ya le hicieron la miomectomía y le hicieron la excedis o la sacada de este, obviamente tiene que recibir tratamiento a base de derivados progestágenos, de progesterona, con el fin de mejorar la proliferación a nivel endometrial y cuando ya sea oportuno el momento mismo de la fecundación, la anidación se haga sin ningún problema a nivel de la decidua basal en el endometrio. Por lo tanto, la recomendación sería, no tengas miedo, si se hace adecuadamente, en un control adecuado, va a llegar a feliz término su embarazo. Otra pregunta que también nos ha llegado a decir, si es posible volver a operarme, puesto que ha sido ligada o cortada las trompas hace 5 años, que si hay la posibilidad nuevamente de embarazarse. Muy bien, tomando en cuenta los antecedentes ginecostétricos, si no ha tenido cesáreas previas y si fue netamente una ligadura posterior a un parto normal y si nuevamente quisiera volver a embarazarse, se le puede realizar lo que se llama una recanalización de trompas. Esta recanalización de trompas es un procedimiento quirúrgico de microcirugía que tiene resultados favorables siempre y cuando la técnica sea adecuada, el momento adecuado, obviamente, se dice que el porcentaje de posibilidades de fertilización después de la canalización son de aproximadamente un 44-45% en tanto en cuanto se hagan los exámenes correspondientes y obviamente la función ovárica todavía esté permanente y que tenga por sí la producción de óvulos. Entonces sí es posible volverse a embarazar. Otra pregunta que también me ha dado, dice, yo di a luz a mi hijo y tiene los ojos medios verdes, la parte blanca que se puede hacer gracias. Bueno, es la parte de neonatología, sin embargo, hay niños que pueden salir con las manchas mongólicas a nivel de la cara, que puede ser en la frente o a nivel de los pómulos. Entonces, pero esos son temporales a medida que va creciendo o van a desaparecer. Sin embargo, la consulta con la pediatra puede dilucidar esa pregunta, ¿no? También dice, tengo 26 años y una nena de 3 y ya no quiero más bebés. Entonces, sería recomendado ligarme además de no, además le ha dado preeclampsia. Pues bien, se sabe que la preeclampsia es una de las patologías o complicaciones del embarazo más frecuentes hoy en la actualidad. Causa alto índice de morbi-mortalidad materno-infantil. Por lo tanto, si se vuelve a embarazar y se fue dependiendo de una preeclampsia, si fue leve, moderada o severa, al menos si fue severa, el incremento, dice, los estudios demuestran que tiene una posibilidad del 27% más de volver a presentar una patología en el siguiente embarazo. Por lo tanto, tiene sus riesgos. Y en cuanto a si puede ligarse, la mujer es dueña de su cuerpo, por lo tanto, ella decide si quiere o no continuar con embarazos. Si usted considera, pues puede tranquilamente recurrir al ginecólogo y puede, bajo una autorización, un consentimiento informado, puede realizarse tranquilamente una ligadura, puesto que en su caso el riesgo del embarazo sí tiene una alta incidencia. Dice, tengo una secreción que ya me hice un Papa Nicolau y también se ha hecho un ginecológico, pero sin embargo, a pesar de mandarle pastillas y óvulos, ¿qué debo hacer? Si el diagnóstico del Papa Nicolau determinó algún tipo de lesión a nivel del cuello uterino o la presencia de microorganismos, sea de bacterias, sea de virus, muchas veces de hongos, en ese caso necesariamente tiene que recibir tratamiento, sea con óvulos vaginales, sea con crema vaginal y complementariamente por vía sistémica, o sea, por vía oral, también debe tomar las tabletas conjuntamente con su pareja, con su esposo. En ese caso, la efectividad del tratamiento va a ser muy alto, por lo tanto, tendrá muy buen resultado. Dice, una mujer está embarazada, ¿vale tener relaciones sexuales durante todo el tiempo del embarazo? Es una pregunta interesante, puesto que aquí hay muchas paradigmas en este sentido, hay que vencer esos paradigmas, indicando claramente que en el embarazo hay que tener ciertas consideraciones. Si bien es cierto, en las primeras etapas, al menos, cuando son de riesgo, no se recomienda, no se indica la posibilidad de relaciones sexuales por el riesgo que implica eso mismo, en cuanto a infecciones, inflamaciones, entonces, en los primeros meses, al menos, no estaría indicado. En los siguientes meses, bajo ciertas consideraciones, obviamente, de la pareja, tomando en cuenta ciertas actitudes y comportamientos, todo depende de la personalidad que tenga, de la intimidad y la confianza que pueda hacerlo. Los recomendables, obviamente, dicen no tener lo posible, pero en determinados tiempos, al menos, es más complicado. En los primeros meses y entre las 22 y las 28 semanas, es donde más se indica la abstinencia sexual, puesto que, en esta etapa, la presencia de cierto tipo de bacterias pueden llegar a producir lo que se llama una rutura prematura de membranas, el riesgo por una infección de tipo vaginal, y la rutura significa la rutura de las bolsas, donde está el líquido amniótico, y al perderse el líquido amniótico, obviamente, en esta etapa, en la cual el feto no es viable todavía, las posibilidades de vida son muy mínimas, o, siendo un poquito extremos, la posibilidad de llegar a un tratamiento con incubadora, con maduración fetal pulmonar, o con ventilador, ya en una unidad de terapia intensiva. Pero, al menos, entre las 22 y 28, no es aconsejable, mejor ahí es una abstinencia, con lo cual, ustedes podrían cuidarse y, al menos, llevar un embarazo, de acuerdo a sus consideraciones, para que no tengan ningún inconveniente hasta el nacimiento. Luego de una pausa, vamos a regresar para conversar de otro tema más interesante, que vamos a darlo el día de hoy. Una familia saludable es felicidad en el hogar, y Clínica de Especialidades Central es salud para la familia. En Clínica de Especialidades Central disponemos de monitoreo fetal electrónico para embarazos de alto riesgo, videocolposcopía para diagnóstico y tratamiento del cáncer uterino, ecografía en tres y cuatro dimensiones para el diagnóstico de malformaciones fetales. Contamos con quirófano equipado, con oxígeno centralizado, amplias habitaciones y sala de partos con neonatología. Lo esperamos en Salcedo, 24 de mayo y Bolívar. Emergencias al 2726-063-084-015-173. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Clínica de Especialidades Central. Excelencia en salud para el cantón y la provincia. Gracias por continuar en sintonía del programa Más Salud. Ahora vamos a enfocarnos en un tema muy importante. Esperamos que hagamos conciencia en lo que vamos a hablar y que tenga la importancia que queremos hablar de este tema. Hablamos de nódulo mamario y su diagnóstico y tratamiento. Se sabe que el cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad últimamente que se han presentado. Se sabe que 12.4 pacientes más o menos fallecen por cada 100.000 habitantes. De esto, una de cada 8 mujeres está ya afectada por una patología de tipo mamario. Se sabe que de aquí en 20 años, esta cifra obviamente va a aumentar y va a ser una por cada 7 mujeres ya la presencia de una patología mamaria. Cada año en el mundo, un millón de cánceres de mama son descubiertos y alrededor de 400.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Se ha estimado que una mujer muere de cáncer de mama cada 53 minutos y cada 30 minutos se está diagnosticando una patología mamaria. He ahí que se ha enfocado y últimamente a nivel del ministerio o a través de empresas privadas, se está pregonando, se está tomando énfasis en cuanto a lo que es el autoexamen. Uno de esos temas muy importantes o de esos protocolos es el tócame, que tuvo relativamente una gran importancia tanto en Guayaquil como en Quito. Considero que la patología mamaria debe tener y hacer llegar a tomar conciencia a la paciente de los riesgos que implica y las causas que muchas de las veces son fatales en cuanto a no recibir el tratamiento oportuno. ¿Qué es un nódulo mamario? Esta se define como la presencia de una tumoración en el tejido mamario. La causa, la mayoría son benignas en sí, aunque siempre debe considerarse la posibilidad de un cáncer de mama. Cualquiera de los tejidos que tiene el tejido mamario puede dar origen a un nódulo, sea a nivel de los conductos galactóforos, sea a nivel de los acinos glandulares o a nivel del tejido conectivo y de sostén del tejido mamario. La clasificación es clara, hay componentes de los nódulos mamarios que están determinados por dos tipos de clasificación. Uno es el fibroadenoma, que es una tumoración completamente benigna, y otro son los cistosarcomas filoides. Pero más frecuentemente están presentes lo que llamamos los quistes mamarios. Aproximadamente el 90% de las mujeres tienen este tipo de patología. De ellos, el 20% son sintomáticas, es decir, que presentan algún tipo de síntoma, que puede ser dolor, que puede ser rubor o muchas veces un tipo de comezón. Y obviamente de este, solamente el 5% va a requerir tratamiento. Para ello es importante que una vez nosotros diagnostiquemos, establecer un esquema determinado de diagnóstico, en el cual la clasificación del V-RATS es muy importante tenerlo en cuenta. El nódulo mamario palpable, debido a su condición que es fibroquística, o sea, una consistencia entre dura y suave por la mezcla de estos dos componentes, puede ser muchas veces único o puede ser múltiple. Asimismo puede ser cambiante o fluctuante, o sea, que se puede desplazar con facilidad. Muchas de estos tienen relación o no con el ciclo menstrual. Se diferencia claramente de un tejido mamario vecino, siempre tiene que ser comparativo. Si aparece en el uno, tenemos que ver si en el otro también presenta el tipo de lesión. En ocasiones el nódulo mamario bien definido, que tiene una placa netamente fibrosa y tiene condición fibroquística, y que no muchas veces puede desplazarse, y aparte de eso produce a nivel de la piel una retracción, o sea, un hindimiento del pezón, eso ya indica un riesgo de patología mamaria. He ahí la importancia entonces de poder realizar nosotros lo que se llama la clasificación del Virats. En eso vamos a detenernos un poquito y vamos a ir hablando todo este tiempo. Que es cuando ustedes tienen, o las pacientes que se han hecho, un examen de una mamografía, o también un eco mamario, al terminar de leer la descripción del informe, el diagnóstico determina la presencia de determinada patología, y le pone Virats 1, Virats 2, Virats 3, el Virats 4, Virats 5. Por lo tanto yo quiero enfocarme en qué significa cada uno de ellos. ¿Qué es el Virats 1? Eso significa un examen normal en el cual no hay ningún tipo de patología. Pero previo a eso hay una calificación también que es la del Virats 0, el cual es un estudio incompleto. Entonces cuando determine Virats 0 es un estudio incompleto, por lo tanto requerirá realizar un complementario que puede ser un eco mamario. El Virats 2 es completamente daños benignos, son completamente benignos. El Virats 3 significa hallazgos que probablemente son benignos y que van a requerir un control más cercano, más frecuente hasta determinar o descartar la patología. El Virats 4 en cambio, digamos, de sospecha de posibilidad de un cáncer. Eso se complementa ya con una biopsia o muchas veces haciendo una punción al extraer el líquido y hacer un estudio de citología. Y el Virats 5, que netamente ya es un cáncer, obviamente con una biopsia es fundamental, que muchas veces requiere complementar ya con procesos más graves de tratamiento, que son la quimio, la radio y la mastectomía o la extracción completa de la mama. Bien, seguiremos hablando la próxima semana de este tema, que esperemos que tenga en ustedes el mensaje que queremos dar para así disminuir la incidencia de esta patología. Nos veremos la próxima semana por su atención. Muchas gracias.